Hablemos de la canción La noche de la mesa triste del álbum Bonanza de Panda Sinceramente esta es una de las canciones de Panda que menos he escuchado de el álbum Bonanza o de en general Es más, yo pensaba que esta canción era una canción huérfana de Panda Que no estaba en ningún álbum hasta que me di cuenta que estaba en el álbum de Bonanza Pero eso no quiere decir que no me guste la canción La verdad me gusta la canción pero no la he escuchado tanto Pero la siento muy diferente a todas las canciones que tiene de Panda Bueno, todas las canciones que tienen Panda, más bien Pero eso sí, algo curioso es la letra de esta canción Yo la interpretaba de una manera en que hablaba sobre ser una persona misteriosa Para meterle curiosidad a esa persona que te gusta para que pues la traigas Porque pues tiene misterio de conocerte, de saber cómo eres Pero al final esa persona no se te acerca porque pues está entre mucha gente Así que no, por más que seas curioso o misterioso para ella No le vas a causar nada Esa era mi interpretación hasta que leí algo Pues leí una publicación de Facebook de un grupo o creo que era de una página de Panda Que decía que esta canción habla sobre las canciones de Panda Ya que siempre a José Madero le preguntan sobre lo que trata cierta canción o otra canción Y él quiere dejar en misterio o que tú le des tu propia interpretación a la canción que pues que te guste bastante ¿Sí? No sé si me entiendas Si me entiendes pues Qué chido Y cuando me di cuenta de eso entendí que esta canción pues tiene más que decir sobre una mujer Sino que tiene que decir sobre que tú le des tu propia interpretación a las canciones que te gusten Que no le quites ese misterio, que no le quites esa banda a esa canción Para que te den la verdad de esa canción y te quedes como de que Chale, ya, esta canción ya me la arruinaron Pero bueno, eso es lo que yo pienso de esta canción De lo que tal vez trate Si no es así pues Alguien ponga su interpretación en los comentarios Y diga de lo que trata O si sabe realmente de qué trata pues Quíteme esta banda a mí para saber de qué trata esta canción O si sabe realmente de qué trata